bendiciones hermanos y hermanas de cualquier parte del mundo donde me vayáis a ver mi nombre es nancy martínez de donde soy yo bueno eso no importa eso lo de menos bueno voy a cantar un especial yo canto horroroso y saldrán corriendo pero vamos para allá voy a cantar a ver cuando una un especial que se llama de título el peregrino es preciosa es especial de verdad me encanta es una especial muy 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 hermoso bueno ahí va aquí en esta tierra soy un peregrino pero allá en el cielo tengo la mansión un lugar glorioso dios ha preparado donde iremos siempre con el amor a donde iremos siempre con el amor a todas las naciones de pueblos y lenguas lo arrebatará en la gloria eterna con millones de ángeles bellas alabanzas al rey cantará al rey cantará al rey cantará que hermosa esperanza de todo cristiano es mirar la aurora y un día despertar no duerma despierto levántate hermano que el rey de la gloria nos viene a llevar nos viene a llevar nos viene a llevar nos viene a llevar todas las naciones de pueblos y lengua lo arrebatará en la gloria eterna con millones de ángeles bellas alabanzas al rey cantará al rey cantará al rey cantará aquí en esta tierra soy un peregrino pero allá en el cielo tengo una mansión un lugar glorioso dios ha preparado donde iremos siempre con el amor a donde iremos siempre con el amor a con el amor a con el amor a todas las naciones de pueblos y lenguas lo arrebatará amén otra otra no no hay otra porque no canto bonito y no me están criticando que ya desde la entrada dije que no soy cantante y que canto horroroso pero como no canto para el mundo sino que canto para mi dios y como le mando esta voz pues no puedo hacer nada y nosotros somos instrumentos y alabanzas para el señor así que cante es feo cante es bonito cante chueco cante es mareado yo no sé cómo será eso pero bueno hay que alabar al señor cuanto otra no si quiere que cante otro en los comentarios bendiciones mis hermanos no me estoy riendo me estoy burlando sino que yo soy así bendiciones así que un shalom para cada uno fuerte a la distancia los amos en el amor del señor así que bendiciones bye bye